¿Qué tal? Es un enorme placer informarle nuevamente a través de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Le doy la bienvenida para que conozca las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. El exdiputado del FMLN, Jorge Chafik Handel, compareció este jueves ante la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga fondos sonados a ONG. Al final de los cuestionamientos, los legisladores oficialistas presentaron un video sin dar explicaciones sobre cómo se pretendía desvirtuar el trabajo de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, de la cual Handel era tesorero. La presidenta, digamos así, manipuló para que quedara en el audio de que los recursos que se habían ocupado con los videos que mostraron eran para otra cosa y no para fortalecer la infraestructura de determinados centros, cosa que en los proyectos jamás se incluyó. Ante esto, Handel pidió explicaciones, pero la diputada presidenta de la Comisión, Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, cerró la sesión de inmediato. Además, en el pasillo de los periodistas, desde el cual se puede ver el trabajo de las comisiones, se cortó el audio y los parlamentarios se retiraron sin brindar respuestas al exdiputado. Posteriormente se presentó Eugenio Chicas, actual diputado del Parlamento centroamericano. La administración del presidente Nayib Bukele busca nacionalizar las pensiones, así lo aseguran miembros de la Mesa de Trabajo por una pensión digna. Dijeron que el tema se encuentra en el limbo, ya que no hay discusión oficial. Advirtieron que si se ejecuta algún cambio con el que no estén de acuerdo, saldrán a las calles para rechazar las reformas. Aunque no hay datos oficiales brindados sobre esta posible reforma, desde el año pasado se habla sobre el tema y hay incluso anuncios en MUPIS del gobierno. La implementación de una reestatización en el sistema de pensiones también es señalada por un informe del Banco de Capital EMFI. La reelección inmediata de la presidencia no forma parte de las reformas a la Constitución de la República que serán propuestas a la Asamblea, pero sí una extensión al periodo presidencial que pasaría de 5 a 6 años. El borrador con las reformas fue elaborado por el equipo ADOC, encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa. Establece que para poder ser candidato a la reelección, quien ejerza la presidencia deberá dejar transcurrir por lo menos un periodo de tiempo equivalente a su mandato presidencial. Realizar consultas a través de figuras como el plesbiscito, la eliminación de la sala de lo constitucional, la extensión al periodo del fiscal general y el procurador, así como las candidaturas presidenciales no partidarias, son otras reformas que se buscarían. Y debido al alza de contagios que se registra en el país, la alcaldía de San Salvador decidió acordonar los parques de la capital. Estos espacios públicos amanecieron cerrados con cintas amarillas y con el resguardo de miembros del cuerpo de agentes metropolitanos CAM desde la mañana de este jueves. Esta medida sorprendió a las personas que llegan a los parques para descansar, buscar trabajo informal o comercializar diferentes productos, ya que solo se permite circular sin permanecer en los lugares. Gracias por informarse con Noticias LPG, los espero mañana para compartirles más información. Bendiciones.